El kit de inicio de lechuga contiene instructivos para siembra, el instructivo para el fertilizante, una caja de petri, papel filtro, macetas de 2 pulgadas ya perforadas, telas majitel, solución nutritiva, un sustrato que se llama pit moss, que es un musgo, semillas de lechuga de la variedad Simpson y un palillo. Para iniciar el cultivo vamos a necesitar la caja de petri, el papel filtro, lo vamos a humedecer, no demasiado, solo que esté suficientemente húmedo. Las semillas ya están listas para el trasplante, ahora lo que vamos a necesitar son las macetas de 2 pulgadas, las telas majitel y el sustrato que se llama pit moss, que es un musgo. Tomamos la tela majitel, la colocamos en el edificio, en el fondo, y vamos llenando la maceta con el musgo. Solo hasta la primera línea se baja la tela, al nivel, y ya está listo. Una vez listas las macetas con la tela y el sustrato, vamos a utilizar la goma de un lápiz, como referencia, para hacer un orificio, que no es demasiado profundo, es como de 0.5 centímetros. Tomamos la semilla con el palillo, con cuidado para no lastimar la raíz. Colocamos una sola semilla en el edificio, hasta el fondo. Esto ya está listo. Bueno, una vez que ya está lista la maceta con la semilla germinada, vamos a utilizar un contenedor de un litro, opaco. Tiene que ser opaco para que no crezcan algas. Las algas se van a alimentar de la solución nutritiva, entonces compiten contra nuestras lechugas. Para preparar la solución, tenemos esta bolsita. Esta contiene ya los macro y micronutrientes necesarios para alimentar a nuestra planta durante todo su crecimiento. Vamos a utilizar 4 litros de agua y la medida es una taparrosca por cada 4 litros. Lo disolvemos aquí. Y bueno, esto se va a tornar de un color rojizo. Ese es el hierro, que se torna así. Y bueno, ya de aquí, a la tapa de este contenedor, le vamos a hacer una perforación del tamaño de la maceta. Esto es solo para que se sostenga. Va a quedar algo así. Y vamos a llenar con solución nutritiva hasta la mitad de la tela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!